Hola queridos amigos de Entre Puntos, amigos en esta ocasión abordaremos el tema de la educación en la República Dominicana, país que se mantiene dentro de la región en un lugar privilegiado entre los países de mayor crecimiento económico en América Latina, Centroamérica y el Caribe, principalmente la región caribeña en los últimos años. Sin embargo, a pesar de esto, del carácter dinámico innovador del dominicano y los esfuerzos realizados por la sociedad dominicana y sus autoridades para impulsar una reforma educativa que posicione a nuestros estudiantes para poder competir con los estudiantes de otros países del mundo, no hemos logrado subir el nivel escolar. Estos esfuerzos han sido ineficientes. En el 2013 se convirtió en ley el reclamo de la ciudadanía sobre la inversión del 4% del PIB dominicano en educación, lo que aún aumentó considerablemente los recursos destinados para esto. Sin embargo, no hemos visto una mejoría en las pruebas diagnósticas realizadas a estudiantes y profesores en mediciones nacionales ni internacionales. Más allá de implementar la jornada escolar extendida, la distribución del desayuno y almuerzo escolar y la construcción de escuelas, no hemos visto cambios en los resultados de las pruebas que evalúan a nuestros escolares y profesores. En el 2013 y luego en el 2020 se prometieron revoluciones educativas en el gobierno de Danilo Medina, que tuvo a la mano una inversión de 1.200 millones de pesos en ocho años sin resultados visibles. O sea, obtuvimos los mismos niveles alcanzados en las pruebas internacionales, como por ejemplo PISA, que fueron los últimos puestos entre los países del mundo. El gobierno de Abinader también ha hecho grandes promesas con mucho entusiasmo, pero no hemos visto qué cambiará en la estrategia del abordaje del problema y cuál será el tipo de medición que utilizaremos para el seguimiento a la calidad. Todos los actores involucrados deben revisarse o imponerse evaluaciones continuas, adecuación curricular, respecto a la demanda que existe en el país, ¿verdad? Una red de alcance escolar más eficiente, disponibilidad de servicios, capacidad de innovación, calidad y compromiso de los profesores, conciencia social, sentido de comunidad, clima escolar adecuado, entre otros muchos puntos importantes. La pregunta global es ¿cuáles son los factores que influyen para que los resultados educativos sean tan pobres? Hasta la fecha se han incorporado dispositivos tecnológicos para el profesorado y parte de los estudiantes se han también creado nuevos institutos tecnológicos, se han construido escuelas. Entonces nos preguntamos ¿qué nos garantizará que en esta ocasión tendremos éxito? ¿Y qué razones fuera de las escolares influyen en este resultado deficiente? Para discutir este tema nos acompañarán la doctora Jacqueline Malagón, ex ministra de educación y consultora y asesora de sectores públicos y ONGs, y el doctor Leonardo Valleirón, phd en educación, profesor titular y pleno de INTEC y coordinador del centro de atención psicosocial. Nos vamos a la pausa y regresamos con nuestros invitados.